Gracias. Buenos días, hermanas. Me han dado nuevamente este tiempo para compartirles a ustedes otra partecita del testimonio de mi vida, y pues es el siguiente. Aun cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, no estamos exentos de enfrentar problemas, ataques y tiempos de crisis. He aprendido que cuando las crisis de la vida llegan, Dios nos está pidiendo otro nivel de compromiso, que una vez más confiemos en Él y le entreguemos todo. Así pasó por lo menos conmigo. Pero, ¿quién hubiera pensado que el propósito de Dios era ser la nueva reina del país? ¿Yo? ¿Una señorita judía? ¿Miembro de un pueblo cautivo? La reina parecía un sueño. Fue algo que sólo el poder de Dios podía hacer. Un día algo pasó, algo que amenazaba acabar no sólo con mi nueva vida, sino con la vida de todo mi pueblo. Gracias a Dios, pude mantenerme en contacto con mi primo Mardoqueo, aunque de lejos. Mis sirvientes le llevaban mis recados y me traían los suyos. Un día llegaron con preocupación a decirme que Mardoqueo estaba de luto, que algo horrible había pasado, pero no sabían qué. Entonces, mandé a Tak, mi siervo de más confianza, para ver cómo podía ayudarlo y consolarlo o saber qué necesitaba. Pero después de un rato regresó pálido, asustado a contarme la terrible realidad de lo que estaba sucediendo. Amán, quien era el segundo del rey, estaba muy molesto con mi primo, porque no se arrodillaba ante él cuando pasaba. Mi primo ya me había contado esto. ¿Cómo podía arrodillarse ante un hombre como si él fuera Dios? Para nosotros que adoramos un solo Dios, Jehová, el Creador, es importante no deshonrarle, arrodillándonos entre otros dioses, como la demás gente lo hace. ¿Quién hubiera pensado que Amán lo iba a notar y que se iba a enojar tanto? El, impulsado por Satanás mismo, había conseguido el permiso del rey para matar a todos los judíos del reino en un solo día, el día 13 del último mes del año. Mi primo Mardoqueo me mandó decir que no podía permitir eso, que tenía que hacer algo. Fue cuando empezó esa lucha dentro de mí. Sin querer, el temor se apoderó de mí. El rey no sabía que yo era judía, pues mi primo Mardoqueo me había pedido que no lo dijera. Después pensé, si le digo al rey que soy judía, ¿me rechazará? Además, no me había buscado en 30 días, y era una ley que no entraras en su presencia sin ser requerida. ¿Estaría de buen humor para recibirme? ¿Me rechazaría? Él se había enojado con la reina Basti y hasta le mandó quitar la corona por no ir cuando fue llamada. ¿Se enojaría más conmigo por entrar en un lugar prohibido cuando no había sido yo llamada? ¿Me mataría como la ley dictaba? Pero tenía razón mi primo, no podía quedarme callada y no hacer nada. Si no hacía algo mi primo, su familia y todo nuestro pueblo iban a ser asesinados cruelmente. No era un accidente haber sido escogida para ser reina. No había sido por ser la más bonita de todas las doncellas escogidas, ni la más indicada. Estoy segura que Dios me puso ahí con un propósito. Me hizo reina porque sabía que el día de la destrucción de mi pueblo se acercaba y quería una hija suya cerca del rey para poder rogar por la vida de su pueblo. Yo he visto a través de las edades que cuando Dios quiere usar a alguien para hacer una obra importante para él, nunca lo fuerza, le presenta la necesidad. Y su espíritu pregunta en lo profundo del corazón si están dispuestos a confiar en él, obedecerle, aun cuando tengan miedo, como yo lo tenía. Les pregunta si están dispuestos a confiar en su sabiduría, en su bondad, y abandonarse para hacer su voluntad, no la nuestra, sin importar el precio que tenga que costar. Solamente saber que él promete estar con nosotros y usarnos. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 9, 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tenía que decidir. Estaba dispuesta a presentarme delante del rey para rogarle por mi pueblo, aunque podía costarme la vida. Tomé mi decisión y mandé decir a mi primo Mardoqueo, está bien, primo, lo haré. Solo te pido que juntes a todos los judíos que están en Susa y diles que oren y ayunen conmigo por tres días. Yo y mis sirvientes haremos lo mismo, pidiéndole a Dios misericordia para mí y para su pueblo. Y si perezco, que perezca. Si Dios quiere usarme, está bien. Y si no, estoy dispuesta a morir con mi pueblo. Gracias, hermano.